Te fuiste de mi vida buscando otro querer Y todas tus promesas las echaste a perder Burraste con vileza lo fiel de mi pasión Y no tuviste en cuenta mi pobre corazón Y no tuviste en cuenta mi pobre corazón Ya cumplimos un año de esta separación Y aún sigo esperando envuelto en mi dolor Y aunque este desengaño está en mi corazón No pierdo la esperanza que vuelva con tu amor Y aunque este desengaño está en mi corazón No pierdo la esperanza que vuelva con tu amor Me muero por besarte, por volverte a tener Enfermo estoy de amarte, quiero volverte a ver Cada vez más te extraño las cosas de tu amor Y siento que me muero llorando mi dolor Y siento que me muero llorando mi dolor Ya cumplimos un año de esta separación Y aún sigo esperando envuelto en mi dolor Y aunque este desengaño está en mi corazón No pierdo la esperanza que vuelva con tu amor Y aunque este desengaño está en mi corazón No pierdo la esperanza que vuelva con tu amor Ya cumplimos un año de esta separación Y aún sigo esperando envuelto en mi dolor Y aunque este desengaño está en mi corazón Y aunque este desengaño está en mi corazón No pierdo la esperanza que vuelva con tu amor Música Me tienes entre tus redes y crees que es difícil de ti yo escapar Música Pues eso es lo que tú quieres de que yo me vuelva de ti a enamorar Piensas que soy un juguete que a tu antojo puedes manejar Pero te has equivocado, no soy lo que tú has pensado Verás que es muy caro, lo vas a pagar No creas que te odio, mujer, te compadezco Música Porque el orgullo durará muy poco tiempo Música Y el que creía que era tuyo Solo sentirá desprecio El amor no tiene precio Música No creas que te odio, mujer, te compadezco Música Pues esa vida Así No te va a durar Música Porque el orgullo Durará Muy poco tiempo Música Música Y el que creías que era tuyo Solo sentirá desprecio El amor no tiene precio Música Cuando se ama de verdad Música Música Te di todo el cariño Que tú te merecías Y lo que me pedías Para verte feliz Tú nunca comprendiste Lo que por ti yo hacía Que hasta perdí mi honra Por no verte sufrir Música Hoy soy un prisionero Que vivo aquí entre rejas Esperando el regreso De esa infame mujer Música Yo con mi mala suerte Vivía confiado en ella Y al regresar de nuevo Ya tenía otro que querer Música Pasaron varios años Soportando traiciones Solo por el cariño Que yo te tuve a ti Tu falsa y mentirosa Me engañas como un niño Ignorando lo mucho Que yo sufro por ti Música Al darme cuenta de esto Contuve yo mi rabia Y para no matarla Ahí mismo me alejé Recorde los consejos De mi viejita santa El amor de mis hijos Que nunca olvidaré Pasaron varios años Soportando traiciones Solo por el cariño Solo por el cariño Que yo te tuve a ti Tu falsa y mentirosa Me engañas como un niño Ignorando lo mucho Que yo sufro por ti Al darme cuenta de esto Contuve yo mi rabia Y para no matarla Ahí mismo me alejé Recorde los consejos De mi viejita santa Y el amor de mis hijos Que nunca olvidaré Música Música Para mi es imposible Vivir sin tu cariño Música Siempre llevo grabado El recuerdo de tu amor Música Dejaste en mi pecho El triste desengaño Música Porque te has alejado Sin una explicación Música Música Con esta ausencia Ya no tengo consuelo Música Y mi destino Es vivir siempre amargado Música Esos besos y caricias Que me dabas Música Son cosas que de mi alma Aún no se han borrado Música Música Esos besos y caricias Que me dabas Son cosas que de mi alma Aún no se han borrado Música Las horas se hacen días Los días se hacen años Música Música Mis noches son eternas Pensando en tu amor Música Ya no tengo sosiego Siempre vivo amargado Música Pidiendo a Dios del cielo Música 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 Yo no creí Querer de esa manera Música A un cariño Que solo me dejó Música Nunca quisiera recordar La despedida Música La que atormenta Mi pobre corazón Música Nunca quisiera recordar La despedida Música La que atormenta Mi pobre corazón Música Música Sin pensar me casaron Llegó el día Música Y al altar Yo me fui Con la que amaba Sin creer Que más tarde Caería En la trampa Feroz De una emboscada Música Fue la ingrata Que juró Que me quería Con otro hombre Tenía viejos amores Y pagó a mi cariño Con falsía Propinándome Penas Y dolores Música Con el otro se fue La maldecida Y en mi rancho Quedé yo abandonado Música Viendo a solas Mi lámpara Extinguida En las noches Brumosas Del pasado Música En la trampa Caí por mi soñada Y la loca Es presión De los quereres Música Mas hoy veo Al final De la jornada Como son De falsaria Las mujeres Música Con el otro Se fue Se fue La maldecida Y en mi rancho Quedé yo Abandonado Música Viendo a solas Mi lámpara Extinguida En las noches Brumosas Del pasado Música En la trampa Caí por mi soñada Y la loca Es presión De los quereres Mas hoy veo Al final De la jornada Como son De falsaria Las mujeres Música Música Mire comadre Mire Mi hijo Mi hijo Se está muriendo Porque aquí En el vecindario No hay médico Ni remedio La cosa Grande Comadre Tan lejos Que queda el pueblo Un día De caminar Y pa mañana Lloviendo Mire comadre Mire Esto parece Un infierno Mire comadre Mire Ya el muchacho Se murió Pero antes De morirse La bendición Me pidió Yo lo tomé Entre mis brazos Y en ello Se me quedó Por su carita Morena Una lágrima Rodó Lo aprisioné Entre mis labios Para calmar Mi dolor Mire comadre Mire Ya lo voy a sepultar En este cajón En este cajón De vela Que me lo acaban De dar Y con él Sobre mis hombros Cruzaré Por la ciudad Pa' llevarlo Al cementerio Donde lo voy A enterrar A un lado De la tumba De su mamá Sepultar Mire comadre Mire Ya el muchacho Lo enterré Dejé Dejé la tumba Mojada Del llanto Que derramé Y una corona De flores En su tumba Coloqué De humildes Flores silvestres Que en el camino Corté Y de rodillas En tierra El padre Nuestro Rece Música 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 La mujer que más quise en la vida, un amigo me la arrebató Ese amigo casi era mi hermano, sin embargo a mí me traicionó Ahora paso la vida tomando, fracasado por la decepción El canalla burló aquel cariño, de esa ingrata que maldigo yo La desgracia mayor para el hombre, casi siempre es por una mujer Y el amigo que no es fiel amigo, nos engaña y sin retroceder Claro que sí, José Cortés, el hijo del pueblo Aunque digan que soy un cobarde, yo respeto las leyes de Dios Al contrario, si fuera un salvaje, nos mandara el panteón a los dos Ahora voy por la vida tomando, soportando un terrible dolor Esperando que venga la muerte, y le ponga un final a este amor La desgracia mayor para el hombre, casi siempre es por una mujer Y el amigo que no es fiel amigo, nos engaña y sin retroceder Música Música No quiero jamás verte, tu imagen me condena Mejor me quedo sola, mejor me quedo solo, que volver con tu amor Si voy a recordarte, mi mente se envenena, de ver como tu fuiste, de cruel con mi dolor Música Jamás agradeciste, lo que yo te adoré Música No tienes sentimientos, ni amas de verdad Música Por eso hoy te aborrezco, y jamás me arrepiento Así como pagaste, te debo de pagar Música Olvido con olvido, desprecio con desprecio Música Así quiso el destino, que tu misma atraso Música Por estos sufrimientos, de ti me encuentro lejos Estamos separados, creo que así es mejor Música Le pido a Dios, quizás todos los días Que jamás, nos volvamos a ver Música Para no, atormentar mi vida Que el tiempo pase y pase, y así estamos muy bien Música Música Le pido a Dios, quizás todos los días Música Que jamás, que jamás, nos volvamos a ver Música Para no, atormentar mi vida Que el tiempo pase y pase, y así estamos muy bien Que el tiempo pase y pase, y así estamos muy bien Música Música Cenizas de este amor tan solo quedan, en este corazón todo murió Música La dicha que sentí con tu cariño Tu mentira y tu desdén las destruyó Música No hablemos para nada del pasado Que ya no me convencen tus promesas Música Y demos todo mejor por terminado Y demos todo mejor por terminado Y demos todo mejor por terminado De este amor solo hay cenizas y pavesas Música 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 Cenizas de este amor tan solo quedan Música 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 Haz de cuenta que no nos conocimos y los recuerdos echemoslos al viento Y aquel tiempo tan lindo que vivimos borremos lo mejor del pensamiento Y aquel tiempo tan lindo que vivimos borremos lo mejor del pensamiento Siempre al lado de mi vida Luchando por ella estuve Ya que nunca nada tuve más que su sincero amor Bien recuerdo que cinco años yo apenas recién cumplía Nuestro viejo se moría Muy solitos los dejó Así fue que muy temprano comenzaron nuestras penas Por la caridad ajena Logramos sobrevivir Pero también llegó el día Que mi madre idolatrada Diosito me la quitará Condenándome a sufrir Hoy solamente me queda Aquel triste canto santo Aquí con dolor y llanto Por mis viejos ruego adiós Cuando a casa me regreso Le doy vuelta a mi cabeza Atrás queda la tristeza De una tumba para dos Hoy solamente me queda Aquel triste canto santo Aquel triste canto santo Aquel triste canto santo Yo quiero en este día Con gusto ir a cantarte También a desearte un cumpleaños feliz En este santo día Queremos celebrarte Con todos tus amigos Brindaremos por ti En este santo día Queremos celebrarte Con todos tus amigos Brindaremos por ti Quiero que haces tu copa Y así brindemos juntos Porque este es un motivo Verdad muy especial En este cumpleaños Familiares y amigos Queremos desearte Que cumplan muchos más En este cumpleaños En este cumpleaños Familiares y amigos Queremos desearte Que cumplan muchos más Recuerda esta fecha Muy especial Muy especial Si llegamos a viejos Eso es muy natural Se va pasando el tiempo Sin poder evitar Solo nos van quedando Las huellas imborrables Que solo con la muerte Se podrían borrar Solo nos van quedando Las huellas imborrables Que solo con la muerte Se podrían borrar Los años van pasando Y nos van consumiendo Por eso todo el tiempo Se debe aprovechar Para que cuando estemos Tal vez bien ancianitos Rodeados de los hijos Podamos celebrar Un lindo cumpleaños Como el que celebramos Para toda la vida Lo vas a recordar Un lindo cumpleaños Como el que celebramos Para toda la vida Lo vas a recordar Un mundo cumpleaños Un mundo cumpleaños Te saliste de mi pecho corazón Ya no tengo más cariño para ti Porque te fuiste sin darme una explicación Hoy ya no quiero saber nada más de ti Puedes seguir con quien quieras Para mí lo mismo da A ti no me atan cadenas Ya no hay a quien recordar Atrás ya todo ha quedado Lo que vivimos tú y yo Aquellos viejos amores Solo en la historia quedó Puedes seguir con quien quieras Para mí lo mismo da Para mí lo mismo da A ti no me atan cadenas Ya no hay a quien recordar Ya no hay a quien recordar Atrás ya todo ha quedado Lo que vivimos tú y yo Aquellos viejos amores Solo en la historia quedó Solo en la historia quedó Soy casado Soy casado pero quiero a otra Es mi dicha, mi encanto y mi anhelo Yo la adoro con todas mis fuerzas Aunque tiene también otro dueño No me alcanzo a explicar por qué causa Uno amar lo imposible es tan bueno Siempre sabe mejor las caricias Que nos brinda un amor que es ajeno Soy casado lo mismo que aquella Que con ansias lo estoy adorando Y que Dios nos perdone esta falta Por andar por el mundo pecando A la gente que a mí me critica Yo les pido no sigan sufriendo Que a ninguno le importe en el mundo Que los dos nos estemos queriendo No me alcanzo a explicar por qué causa Uno amar lo imposible es tan bueno Siempre sabe mejor las caricias Que nos brinda un amor que es ajeno Soy casado lo mismo que aquella Que con ansias lo estoy adorando Y que Dios nos perdone esta falta Por andar por el mundo pecando Soy casado lo mismo que aquella Que con ansias lo estoy adorando Y que Dios nos perdone esta falta Por andar por el mundo pecando Esta es la triste historia La historia de un hombre enamorado Que creyó en los juramentos De la mujer que había amado Sin pensar que su destino Ella lo había amado Ella lo había marcado Se entregó con toda el alma Creyendo que era sincera Nunca pensó que en su pecho Había un alma traicionera Que a un corazón indefenso Le arruinó su vida entera No hay dicha que sea completa Ni hay vida que no termine Los desengaños Los desengaños dan penas Que los recuerdos reviven Y ahora vaga por el mundo Con su orgullo maltratado Con un dolor tan profundo Que ni el licor le ha curado Con los recuerdos amargos Que esa mujer le ha dejado Que esa mujer le ha dejado No hay dicha que sea completa Ni hay vida que no termine Los desengaños Los desengaños dan penas Que los recuerdos reviven Orden en la sala Lo voy a condenar ¿Por qué señor juez? Por ladrón No me condene por favor Yo robé señor juez No lo niego Aquí estoy Si es que va a sentenciarme Mas si usted no me escucha mi ruego Dios es susto Y sabrá perdonarme Yo no he sido jamás potentado Y he vivido señor por lo bajo Pero un día manché mi pasado Porque nadie me daba trabajo Pero un día manché mi pasado Porque nadie me daba trabajo Si falté señor juez Si falté señor juez Yo era bueno Si robé en realidad Soy sincero Pero el mundo del mal Vive lleno Mas si lo hice No soy el primero No es tan bueno El que a diario mantiene Con los ojos A Dios puesto Ni el ladrón Ni el ladrón El que roba El que tiene Para darle algún pan A sus hijos Ni el ladrón El que roba El que tiene Para darle algún pan A sus hijos No es tan bueno No es tan bueno El que a diario mantiene Con los ojos Con los ojos A Dios puesto Fijo Ni el ladrón El que roba El que tiene Para darle algún pan A sus hijos Ni el ladrón El que roba El que tiene Para darle algún pan A sus hijos Por pocas monedas Cambiaste mi amor No fuiste sincera Con mi fiel querer Pagaste mis besos Con negra traición No vales la pena Pero jura mujer Pagaste mis besos Con negra traición No vales la pena Pero jura mujer No sé cómo pude Quererte yo a ti Con tu alma tan negra Y tan cruel corazón Que hoy solo me queda Mi amargo sufrir Borrar de mi pecho Esta desilusión Que hoy solo me queda Mi amargo sufrir Borrar de mi pecho Esta desilusión Yo sé que algún día Te voy a olvidar No quiero recuerdos De tu falso amor Aún quedan mujeres Que saben amar Y no son malvadas Como los dos vos Aún quedan mujeres Que saben amar Y no son malvadas Como los dos vos No sé cómo pude Quererte yo a ti Con tu alma tan negra Y tan cruel corazón Y hoy solo me queda Mi amargo sufrir Borrar de mi pecho Esta desilusión Y hoy solo me queda Mi amargo sufrir Borrar de mi pecho Esta desilusión No sé cómo pude Quererte yo a ti Con tu alma tan negra Y tan cruel corazón Y hoy solo me queda Mi amargo sufrir Borrar de mi pecho Esta desilusión Y hoy solo me queda Mi amargo sufrir Borrar de mi pecho Esta desilusión Y hoy solo me queda Mi amargo sufrir Borrar de mi pecho Esta desilusión Gracias por ver el video.